Y no es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas. Los otros datos en GDN Post. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo programa de los otros datos en esta emisión. Estamos muy contentos, estamos de plácemes porque vamos a tener una mesa llena. Digo que vamos a tener porque todavía estamos tres, ¿no? Como estuvimos hace 15 días nada más. El señor Miguel Ángel Arevalo, a quien saludo con muchísimo gusto. Don Orson G., alias el Pepsi Man. Y Don Fernando de Sabre, alias los Cacahuates Máfer. Ah, no, perdón. No, no, no. Cacahuates sí hay, Miguel, pero no, es Máfre. Ah, de acuerdo. Bueno, y aprovecho el impas para saludarte, Fer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por permitirnos nuevamente estar aquí con ustedes. Una semana muy movidita, con muchos datos, y sobre todo con otros datos. Sí, hay muchos temas de los que vamos a platicar. No sé si nos van a alcanzar los tiempos y los bloques. A lo mejor vamos a tener que implementar un tercer bloque en la tónica de hoy. No se asuste, no es cierto. Aparte, no se tiene que quedar hasta el final, ¿no? Aquí la plática es entre amigos y lo invitamos a usted a sumarse a través de los comentarios, a través de esta cajita que está ahí abajo, o las redes sociales que también van a aparecer aquí abajo, o nuestros métodos de contacto que aparecen en la pantalla de manera permanente. Para que se integre a la plática entre amigos. Y es que la semana arrancó desde el domingo, ¿no? Y esto arrancó precisamente con la consulta popular, que bueno, pues fue todo menos popular, porque fue muy poquita gente. Tan solo un poco menos del 8% del electorado registrado en la lista nominal se dio cita en las casillas instaladas. Obviamente arrolló el sí, porque estas personas que se presentaron pues eran las únicas que estaban de acuerdo con la tónica del presidente, aunque había varios factores ahí. Una pregunta que no se entendía, un propósito que fue cambiando, conforme también fueron modificando la pregunta a través de la corte, y conforme también se tuvo que ir ajustando el discurso. Pasaron muchas cosas, Miguel Ángel Arevalo. ¿Cuál es tu lectura inicial de lo sucedido este domingo en la mal llamada consulta popular? Porque pues no fue nadie. A ver, primero, señor Orson, jefe, ¿se te pasó algo? Eso, exactamente. Salud. Heineken, patrocínanos ya. Hoy vengo buscando el patrocinio de Heineken. A ver si ya se nos hace. Yo vengo buscando el patrocinio del Club León. A ver si. Salud. Patrocinar. No, 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 no. Busquen buenos patrocinadores. Esos no sirven para nada. Ajá. Pues mira, ¿qué lectura le doy al resultado de la consulta impopular, popular, ciudadana del presidente López Obrador? Primero me queda claro que el brazo fuerte de Morena representa el 6 al 7 por ciento de la población mexicana. ¿Y por qué digo que el brazo fuerte? Porque esta consulta popular se movilizó por parte del partido político de Morena a sus militantes, a sus miembros afiliados o simpatizantes y o simpatizantes y que hayan obtenido únicamente de este que tú llamas casi 8 por ciento de los que votaron, que el 6.5, 7 por ciento hayan decidido que sí. Quiere decir que ese 7 por ciento es realmente la militancia del brazo fuerte de Andrés Manuel. Lejos está entonces de aquel 50 por ciento que el presidente dice que tiene de popularidad, de ese 30 por ciento de electorado que en su momento le dio el voto al presidente hace ya tres años. Entonces, nos queda claro que el proyecto del presidente cada vez se va derrumbando y va perdiendo fuerza. Y en segundo lugar, también hay que ver de esos cuántos, como lo decía en mi columna de GDL Post el día de ayer miércoles, de esos cuántos realmente son seres vivos que fueron a votar. Porque veíamos ya videos exhibidos en donde estaban embarazando urnas, otros videos en donde se certificaba de parte de la autoridad electoral del INE que habían varios miles de muertos que fueron a votar a la consulta. Y entonces, bueno, yo no sé qué está más muerto. Si el muerto que votó o esa consulta que nació muerta. Fíjate que yo voy a disentir un poquito contigo, Miguel. Yo no estoy tan seguro de que la gente que, toda la gente que fue a votar a la consulta popular sería la gente que eventualmente estaría dispuesta a votar por Morena. Yo creo que hay mucha gente dispuesta a votar por Morena en un proceso electoral, pero que no estuvo dispuesta a sacrificar su domingo, ¿no? Para irse a formar a la consulta en lugar de los taquitos de barbacoa. Pero no sé qué opine, Fernando de Sabre. Yo coincido contigo, Orson. No coincido con Miguel Ángel. No creo que sea tan poquito el voto duro de Morena. Porque inclusive, sé de gente que fue a participar porque era una opción democrática más que creyó en ese discurso de Andrés Manuel de la democracia y que también sigue resentida, que es gente priista, que es gente panista, que sigue resentida con estos dos partidos grandes de donde emanan los últimos presidentes que hemos tenido antes de Andrés Manuel y que también decían ¿por qué no? Hay que enjuiciarlos. Sin embargo, bueno, no lo veo yo tanto así como fracaso. En una parte coincido con algún sector de Morena que es un intento para estar dando probaditas para ver qué puede suceder y qué es lo que van a meter a consulta popular. Cuidado. Si bien no les fue muy bien en el resultado, tenemos el ejemplo del 6 de junio. Es decir, hace un mes, mes y medio, un poquito más de mes y medio en donde el electorado volvió a votar por Morena porque ganaron las gubernaturas. Entonces, este no es un resultado electoral y lo están midiendo la gran mayoría de los analistas como un resultado electoral de Morena. No es así. Este es un ejercicio cáliz de a ver qué pasa sin tener el apoyo de Morena. Es más, sin haberle hecho la publicidad que le debieron de haber hecho para ver hasta dónde pudieran llegar y en qué más sectores de la población pudieran penetrar. Y para mí es un resultado no bueno, sin embargo, es un buen resultado para algunos de los aspectos que pudiera Morena estar manejando como bancada que será mayoría en el Congreso de la Unión a partir de el próximo mes y que es el cáliz que van a poner. Porque además, pues es el inicio de lo que pudiera ser la dictadura morenista en el gobierno federal. Fíjate que yo voy a agregar algo a sus opiniones y es que a mí me parece que el ejercicio a final de cuentas es positivo. Yo creo que integrar elementos de la democracia participativa resulta pues necesariamente positivo en cualquier sistema que se quiera llamar a sí mismo demócrata. A mí el elemento triste de toda esta situación y de precisamente el manejo y la manera en que se plantea es cómo cómo se fue perdiendo el propósito de una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador que era enjuiciar a los expresidentes porque así lo dijo y cómo fue perdiendo a través de los filtros y sobre todo ya de la de la de la corrección de la nota de la pregunta a través de la Suprema Corte de Justicia porque obviamente la pregunta era completamente anticonstitucional y ahí nos va a decir este ahí nos va a poder abundar un poquito Miguel Ángel Arevalo la verdad es que ya para el domingo pasado el ejercicio había perdido completamente tanto su propósito original como un propósito ya real en el que nos pudiéramos situar en un México antes y después de la de la consulta quinientos veinte millones de pesos después estamos parados en el mismo lugar donde estábamos hace siete días Miguel esa esa consulta si bien si aplaudo que comencemos en México a hacer este tipo de ejercicios que son muy comunes en otros países en donde se le decide se le da el voto a la gente para que decida qué acción tomar referente a algún algún punto en particular más la pregunta como tal o el fin de esta pues es completamente absurda y ridícula lo practicaba en la en la cápsula de G.L. Post que el presidente en su afán de ser tan cristiano de ser tan eh cristianico de Jesucristo ¿no? pues ahora se cree Poncio Pilatos ¿no? y le dice a la gente que decidan si quieren enjuiciar o no a ver el señor presidente él fue elegido para ser presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para hacer cumplir la ley y la ley se cumple no se consulta punto por más que Morena quería deslegitimizar ese argumento de los abogados y de todos los mexicanos de es que no importa que la ley no se consulte hay que preguntar a la gente qué quiere aunque la gente no quiera aunque la mayoría de la gente no quiera que se juicien los expresidentes la constitución es muy clara la ley es muy clara el presidente si tiene indicios de que algunos de sus antecesores cometió un acto de ilegalidad tiene que procesarlo para eso tenemos las autoridades judiciales entonces es completamente estúpido que el presidente vaya a poner en tela de juicio y quiera preguntarle al pueblo bueno y pueblo sabio si quieren enjuiciar o no imagínense qué vamos a ver el día de mañana violadores asesinos pederastas en los centros de detención y el fiscal saliendo a decir a ver vecinos este hombre es un violador pero qué quieren que lo deje libre o que lo enjuiciemos no déjalo libre ah pues dejamos libre a ver Miguel nomás perdón aquí hay un tema muy importante primero estamos haciendo perdón estás haciendo un análisis jurídico estás haciendo un análisis legal del deber ser recuerda que este presidente no no trabaja de esa forma o sea todo el mundo la gran mayoría los el 95% de los analistas políticos están manejando ese argumento de que la ley no se consulta de que de qué sirve es decir tratar de deslegitimizar esa acción ciudadana a través del argumento legal por las pudiéramos decir por la estupidez de López Obrador no es ninguna estupidez fue un elemento para de prueba sabiendo perfectamente que iban a fracasar o sea sabiendo no creo que le hayan apostado si le hubieran apostado todo a esa consulta los de Moreno estuvieran acarriendo gente para votar y hubieran hecho más ruido esto es un esto es un circo uno por el tema del dinero cuánto se gastó quiénes fueron los que criticamos que se gastaron 500 y feria millones de pesos en eso pues los que estamos al pendiente la demás gente le valió gorro con todo respeto la gente le valió gorro los que ven los otros datos no los que ven los otros datos estaban muy al pendiente si tú le preguntas a la gente que votó por Morena seguiría votando por Morena así hayan gastado esos 500 millones de pesos están ocultando o están es nuevamente una cortina de humo y están aventando petardos para que la gente esté distraída en lo que quieren y no nos estamos concentrando en el fondo del tema entonces déjame entenderte mejor me estás tratando de decir o le estás tratando de decir al público que este fue un ejercicio hecho para fracasar y claro completamente te lo apuesto es decir el fracaso estaba programado estaba previsto y aún así se decidió gastar 520 millones de pesos en un ejercicio que no traería nada en un ejercicio porque es un ejercicio del gobierno que no desgastó fíjate bien la popularidad del presidente de la república sino le permitió continuar con esa popularidad no es un ejercicio electoral estamos acostumbrados y se los dijo el presidente se los dijo López Obrador en la meñanera o sea el agente solamente participa cada 3 o cada 6 años efectivamente estos ejercicios le valen gorro a cualquiera con ese antecedente ante la falta de voluntad del mismo partido morena de participar y de los partidos políticos en hacer una propaganda o una campaña a favor del no era lógico que un partido un presidente de cualquier partido político Marco Cortés o Alito del PAN y del PRI respectivamente no iban a salir a decir no, no voten por el no porque si no ¿de quién son los expresidentes que querían enjuiciar? Pues del PAN y del PRI entonces estaba la jugada planteada cuadrada para que alguno cayera no cayeron sin embargo se hizo y el presidente y Morena siguen con una popularidad inalcanzable y nuevamente la oposición sigue sin representar porque eso puede ser un discurso de los de Morena porque no están representando fíjate bien a los que no votaron en contra y a los que votaron a favor no los representan porque no hubo una postura clara definida en torno no solamente al sí o al no porque ese era el meollo el sí o el no olvídate de decir era constitucional o no el fondo del asunto era el sí o el no y estar a favor o en contra y no hubo alguien que tomara una bandera ni el sí ni el no oye entonces Miguel dime una cosa ante esta situación ¿fue o no fue culpa del INE el fracaso rotundo de esta consulta? para nada fue culpa del INE el INE hizo lo que pudo con los pocos o muchos recursos que tenía inclusive así lo dijo el presidente del INE el señor Lorenzo Córdoba que esos 500 millones de pesos 500 millones de pesos que se destinaron para la consulta popular salieron del presupuesto ordinario del INE es decir de las operaciones que tenían como cualquier otro año normal tuvieron que destinar esos 500 millones de pesos recortar de otras áreas para pues lograr que se lleve a cabo la consulta aquí viene también el tema de regresándonos hace dos meses a las elecciones de junio ¿cuánto cuestan las elecciones? son las más caras del mundo es decir el sistema electoral mexicano es carísimo para que bueno sigamos gastando en consultas completamente absurdas una consulta buena hubiera sido preguntar a la gente que opinaba respecto a cancelar la obra del aeropuerto en Texcoco e iniciar las obras de aeropuerto dilo Miguel la legalización de la marihuana sí el público te conoce también la legalización de la marihuana no se tiene que consultar porque es un derecho humano ya está la marihuana de la legullada no no te creas Miguel yo estoy de acuerdo contigo yo creo que el desinterés fue generado primero por la ambigüedad de la pregunta por la esterilidad de una pregunta que no nos llevaba a ningún lado también una esterilidad judicial porque aunque fuera vinculante pues la verdad es que no había manera que a través de esta consulta se pudiera llegar a un proceso judicial vemos el caso de Rosario Robles vemos casos el de el de el del mismo Emilio Lozoya que no ha prosperado aún con las presuntas pruebas ¿no? entonces creo que la demagogia con la que se manejó el tema terminó por sepultar una consulta que como bien dijeron ustedes nació muerta y vamos a hacer nuestro acostumbrado corte regresamos con el comentario de Ramiro Marmolejo aquí esperando a que se conecte la mesa que supuestamente iba a estar llena en esta noche de miércoles en que grabamos los otros datos quédense con nosotros no se vaya GDL Post vamos a ver GDL Post ¿Y qué dijeron? Con el fracaso rotundo de la consulta popular para esta posibilidad de enjuiciar a los expresidentes, ¿se acabaría el tema de la consulta popular? O mejor dicho, ¿de las cortinas de humo? No, ni bien se supo y se conoció que apenas el 7% de los mexicanos empadronados participaron, de inmediato, de bote pronto, apareció la siguiente propuesta y marzo, marzo es ahora la fecha pactada para que el Mesías de Macuspana tenga otra consulta popular, marzo del año siguiente. Y entonces, si establecer, si sigue, continúa o se retira de la presidencia de la república. Y es que un demócrata, dice Andrés Manuel López Obrador, no puede aferrarse al poder. El tema es que, ¿qué pasará si en esa consulta popular de marzo se determina que Andrés Manuel se vaya? Nada, absolutamente nada, porque ya tejió sus redes, ya sembró a sus representantes. Entonces, no pasaría absolutamente nada, solo se iría a su rancho y desde ahí movería el país a través de sus incondicionales. Otra consulta popular que tiene tintes de atole con el dedo. Cualquier resultado sería el que ya proyecta, el que ya presupuesto, Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, sean bienvenidos de nuevo a este segundo bloque de los otros datos a nombre de Ramiro Escoto, titular de este espacio. Seguimos aquí ahora ya con la compañía también de Juan Pablo Altamirano, que se integra con nosotros. Y también le damos muchas gracias a Ramiro Marmolejo por el comentario. Y es un tema bien interesante el que toca Mármol, Juan Pablo Altamirano, porque ciertamente, aunque esta consulta popular fracasó, sí estamos hablando de un tema que se va a vincular a marzo del año que viene con un ejercicio en el que creo que vamos a participar muchas más personas, que es la revocación de mandato. Yo ahí, independiente de lo que menciona Mármol, yo pondría dos temas muy particulares y muy puntuales respecto de la próxima payasada, que es esta revocación de mandato. Los únicos países en Latinoamérica que tienen esta babosada, por no decirlo de otro modo, son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Yo ya de entrada, ya me daba muy mal augurio. Dos, hacer esa consulta. Los burros del salón, ¿no? Hacer, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacer esta consulta de revocación de mandato, sería un antecedente para permitir que el tipejo que está en Palacio, literal, él y sus huestes, o sus hordas, creo que es la manera más, este, adecuada de nombrarles, se quedaran por siempre y para siempre, así tal cual, personaje de Varguitas al final de la película, este, la ley de Herodes. Entonces, aguas. Y ojo, un ejercicio como el que vimos el domingo pasado, que nos costó 520 millones, ni siquiera se acerca a los 9200 millones de pesos que te costaría hacer una consulta de revocación de mandato. Perdón. Como haya sido, o citando un clásico, haya sido como haya sido, el señor ganó en las urnas en 2018 y tiene que cumplir con los 6 años que le toca de ser presidente. Para estarnos a este tipo de juego, de verdad creo que es una, es abrir la puerta a una caja de Pandora para la que nadie en este país estamos preparados. Ni organismos, este, camarales, ni organización civil, ni grupos de choque, vaya, ni siquiera las mismas fuerzas políticas. Es increíble que con el desorden que está sucediendo ahorita, y seguramente hablaron más adelante, de lo del gas, la oposición esté, literal, comiendo mocos. Eso es lo que está pasando en este país. Yo, aquí, aquí hay una lectura que creo que hay que hacer, y es la del dulce envenenado que está mandando López Obrador a la oposición, precisamente. Y qué bueno que lo tocas, Juan Pablo, porque una cosa te quisiera preguntar, Fer. Primero, ¿cuánta gente votará en marzo? Es decir, ¿va a votar más gente de la que votó en esta consulta popular? Y la segunda es, ¿qué mensaje debe mandar la oposición si votar por la revocación o por la confirmación del mandato? En primer lugar, y lo decía en el primer bloque, este no es un ejercicio electoral al que el pueblo de México está acostumbrado. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo cada tres años, e ir a votar cada tres años. Y ahí, el porcentaje de votación es del 35, 40%, de repente se sube el 52, 53%. Pero, ¿por qué hay un presidente? Y así fluctúa ese porcentaje de votación. Pero es una votación a la que nos, en donde nosotros nos importa y elegimos un presidente. En este tema de lo que me preguntas, de cuánta gente votará para la revocación de mandato, yo calculo que no va a votar más del 15% de la población. Porque ahí sí va a salir a votar el voto duro por el no. Es decir, hoy votaron por un sí, el voto duro saldrá a votar por un no, que para mí va a representar un 15% cuando mucho, pudiera llegar hasta el 16% de la gente que tiene Morena. Y la oposición no tienen dinero, también eso tiene que ver mucho con dinero. Porque tienen que mover, tienen que movilizar mucha gente, tienen que hacer una campaña electoral y no tienen dinero para hacerla. Y vuelvo a insistir, López Obrador lo está haciendo para poderlos agarrar del cogote. ¿De qué forma? Porque si la oposición, discúlpame, Juan Pablo, si hiciera ruido, necesita dinero. Tú bien lo sabes, que si no tienen dinero no pueden hacer absolutamente nada de campaña. No pueden pagar bots, no pueden pagar publicidad en redes sociales, no pueden pagar etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, si lo empiezan a hacer, López Obrador tendría la sartén por el mango para poderles decir, hey, ¿de dónde sacaron ese dinero? Y empezar a rascarles que sí les pueden encontrar, porque no tienen más dinero los partidos políticos que el dinero que da el INE. Y entonces sí, podrían anular registros de partidos políticos por malos manejos en sus arcas. Porque no creo que haya un Carlos Slim o alguno de sus yernos, Elías Ayubo o alguien por ahí, que tuviera la capacidad económica para poder financiar una campaña en contra de López Obrador en la revocación del mandato. Y el pueblo bueno y sabio, así como que de buenas a primeras decir, ah, pues sí, voy y voto, no creo, somos muy flojos para eso. Oye, Miguel, quiero repetirte la misma pregunta. Quisiera retomar el tema que Fer toca ahora con tu opinión, pero además preguntarte, vamos a imaginar, vamos a suponer, que en la revocación del mandato resulta que la mayoría opina que sí, que López Obrador no tenga o no deba terminar su sexenio. Esto sería un escenario no solamente inusitado, sino además un escenario grave. ¿Cuáles serían las implicaciones legales que tendría una situación de este tipo? Bueno, sí, a ver, primero el presidente de la república tendría que renunciar, es decir, al haber una mayoría, él tendría que decir, bueno, pues me voy, adiós. Y como ya está dentro de sus últimos años... Pero no es Pinochet, Mike. Como ya está dentro de sus últimos años de periodo, se nombra un presidente sustituto, es decir, no se convocan a las elecciones. Entonces, el Congreso General y Congreso de la Unión, conformado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, bueno, primero la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Florero, perdón, Cordero, tomaría las reinas del país, no puede destituir a los miembros del gabinete, no puede cambiarlos, y el Congreso General tiene 60 días para nombrar a un presidente interino que termine el periodo que el señor Andrés Manuel López Obrador pues no concluyó porque renunció, ¿no? Si la falta del presidente fuera dentro de los primeros dos años del gobierno, ahí sí, ahí sí se puede llegar a nombrar, y se puede llegar a convocar a nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente de la República. Oye, pero imagínate el desconcierto a nivel gobernación que existiría con una situación como esta, ¿no? Yo creo que más a nivel gobernación, en tema económico. A nivel económico sería un desastre este país. O sea, exacto, los inversionistas, por supuesto que no se animarían a llegar al país con la incertidumbre política de la renuncia de un presidente y el interinato de otro. No exageres, no exageres. Yo creo que exageras, Miguel, ¿no? O sea, yo creo que no es mentira, pero exageras. O sea, sí tiene razón, pero no hay que exagerar, ¿no? No es mentira, pero exageras. Sí, a ver, Juan Pablo, en términos de imagen pública, este desastre que han sido los últimos cuatro semanas de quién es quién en las mentiras, pues la verdad es que nos ha dejado un saldo muy negativo y creo que poco a poco la caída en la imagen de esta mujer Liz Vilches en cuatro semanas creo que es más grave que la caída de la imagen de López-Gatell en todo lo que va de la pandemia, ¿no? Sí, pero a ver. No exageres. Espérate. Pero es verdad. Es que es verdad. Espérate. A ver, lo hablábamos la semana pasada. En términos de imagen pública, sí, la señora o la señorita, lo que sea, puede ser tan mala o tan buena como quieran algunos etiquetarla. Pero una imagen pública no está supeditada a decir si es buena o es mala o si me gusta o no me gusta. Funciona, simplemente. Y con todo respeto, no estoy insultando a la señorita, pero es un tema de Vox Wopoli. ¿Quién es la pendeja ahorita? ¿La que está al frente del micrófono o el que despache desde el Palacio Nacional? ¿A quién le conviene desviar los reflectores para que no estén atacando ni al que predica desde el Palacio Nacional o a López-Gatell? Igual López-Gatell ya quedó claro, al señor no lo van a correr, aunque se haya filtrado esta supuesta reunión entre el equipo cercano del presidente donde le dijo, ya me tienes harto, no lo van a correr porque correr a López-Gatell, es decir, la regué, este tipo no debía haber estado nunca. Todos tenían la razón. Exacto, o sea, es darnos la razón a quienes hemos criticado la administración y el manejo de la pandemia justamente a López-Gatell. Pero en términos de imagen pública, habría que recordarle al auditorio las tres reglas básicas para armar una imagen pública. Uno es la esencia de la persona. En términos de esencia de la persona, pues López Obrador sí tiene muy bien hecha su tarea y escoge a personas que transmitan la imagen y el mensaje que él quiere. Eso es uno. Dos, ¿cuáles son los objetivos que persigues? Si el objetivo que persiguen es hacernos rabiar cada semana, el señor lo está, literal, el señor lo está consiguiendo. Pero luego viene una tercera parte que tiene que ver con cuáles son las necesidades de la audiencia. Y aquí es donde el hilo se rompe por lo más delgado. Nosotros, que estamos aquí en este programa y muchísima gente que comparte y produce otros espacios de comunicación, no son, no somos la audiencia promedio para este tipo de mensajes. El mensaje está diseñado y la imagen pública está diseñada para su base de lectores. Nosotros no somos parte de esa base de lectores. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en todas las barbaridades que está haciendo el señor. Aquí vuelvo a decir lo mismo. Mientras estos tipos hacen y deshacen a su antojo, pues la oposición, aunque les duela, pues simplemente está administrando las caiditas, lo poquito que les dejan, entre un grupúsculo de caciques, de lo que todavía podrían ser algunos partidos políticos, porque habrá que ver cuántos de ellos pueden llegar justamente al 2024. Pero tener que salir hoy Liz Vilches a decir, bueno, el dato sí es verdadero, pero es que exageran. No, a ver, perdón, señorita, pero es como decir que los medios tienen la culpa de que se sepa el número de muertos por no tener el medicamento para combatir el cáncer. Perdón, pero eso es criminal en cualquier país que se jacta de tener un Estado de Derecho. O sea, por menos, por menos, por declaraciones más insulsas que esa, hay gente que ha perdido su trabajo. Hay gente que ha perdido su trabajo. Pendejas. El gas. Oh, bueno. El gas es otra. Esa es otra. Porque ahora se suelta que el presidente se peleó con las gaseras. Cuando te tendrían, cuando el pleito es como sucedió igual con las medicinas, pues es con los distribuidores, güey. No es con la gasera. O sea, otra vez. Y ahí va la gente a comprarle justamente el discurso incendiario al presidente. Está preparando. A ver, Juan Pablo, te interrumpo para poder platicar. ¿Qué te parece, Mike, el tema del gas? El tema del gas, ¿de cuál gas? ¿De cuál de los gases? No, pues, es que esto posiblemente, bueno, la lectura que le podemos dar, no sé si se está preparando el camino para que el gas del bienestar pues tenga una ruta más transitable, ¿no? Yo lo veo por ahí, es que todo esto es un teatro bien planeado por parte del presidente para lanzar próximamente su gas bienestar, que ojo, ya hay una marca registrada con el nombre de gas bienestar, entonces no sabemos cuál va a ser el nombre que el presidente le ponga, el gas 4T, el gas, no, iba a decir algo pero me iba a regañar el señor Orson, y esto lo veo realmente como un plan del presidente para planchar el camino de lanzamiento de su propia marca de gas, ¿no? De gas natural. Yo no me creo todo este show y todo este drama que está ocurriendo en torno al tema de gas y que de repente ya se van los salvadores a decir al presidente de algunas empresas, no, presidente, nosotros estamos con ustedes, y no vamos a hacer parte de este paro nacional, a mí este gas me huele muy mal. Oye, Mike, pero bueno, sí, eso independientemente, pero estás tú ahí solo, digo, una disculpa a la audiencia, y qué bueno que estás ahí solito, a lo mejor es tu perrita, sí, pero de cierto sí hay una situación que es que hoy los repartidores de gas no se dan abasto, todos están, Juan Pablo nos lo platicaba hace rato, todos están hasta aquí de trabajo, porque los pedidos se fueron al tres, al cuatro, al cinco por uno. Es que ya vivimos lo del gasolinazo. Lo mismo del gasolinazo. ¿Por qué hoy? ¿Cuánto tiempo va a durar la negociación? Ah, en lo que se tarda en aparecer un nombre, una marca que se llama Cava Energy, Búsquenle por ahí, Cava Energy, por ahí búsquenle, para que vean por dónde va el tema de lo que habla justamente este, Miguel Ángel. ¿Cuánto podemos anticipar que esta negociación o que este tiempo de espera pues va a durar? ¿Va a haber negociaciones entre el gobierno federal y la iniciativa privada? ¿Se va a dar pie a la entrada de nuevos elementos? ¿Lo va a tomar la Guardia Nacional? ¿Qué panorama ves en medio de este asunto? Yo creo que es un frente más que abre el presidente de la República planeado, pero planeado, es decir. Pero con los pies. Coincido, coincido con lo que dice Juan Pablo Altamirano. Creo que está completamente planeado para poder ingresar a la empresa de los hijos o la empresa de Butler en este caso y poder estar tan planteando sus negocios futuros que les permitan poder tener recursos para las siguientes campañas. Así de claro. Y son burdos y lo vuelvo a decir así. Son burdos, no son pendejos. Son burdos. Pero eso la gente se lo toma bien porque nunca lo habían visto así porque siempre eran los curito. O sea, por favor. Y les está resultando porque vuelvo a insistir, no está bajando la popularidad del presidente. Y es que, fíjate, tocas un punto bien interesante y es real. A veces a nosotros los que estamos cerca de las situaciones y el día a día de la vida política nacional, pues nos dan ganas de que el presidente ya deje de mirar al pasado y de encontrar ahí las excusas de este gobierno que se le está cayendo en pedacitos. Luego empiezan a tomar acciones como estas y pues mejor te dan ganas de que se queden ahí en el pasado, ¿no? Y ya que se acabe el sexenio con ellos mirando hacia atrás, el tiempo que se tenga que perder con una mala administración y que pues bueno, podamos dar vuelta a la página, pero la página que ya también se está dando la vuelta es la de este programa, se nos acaba el tiempo de los otros datos, vamos con un comentario final, empezamos con Juan Pablo Altamirano. A ver, este, sorry Mike, híjole, pues yo nada más le voy a decir algo, estimado, este, personaje que nos honra con el tiempo para estar aquí, este, aguantando y escuchando tanta barbaridad, ya dejémonos de estarle comprando el discurso de odio, este, al presidente, o sea, de verdad, si ustedes de los que justifica cada una de las malas decisiones que se toman desde el palacio, aduciendo a, robó más el PRI o lo mismo hacía el PAN, nada más le recuerdo que este señor estuvo 12 años en campaña diciendo que ya no iban a ocurrir las cosas, o sea, se trata de que ya no volviera a ocurrir, no de ver quién es más puerco o quién es más marrano para hacer la bola de tropelías de las que hemos sido testigos ahora sí, este, estos últimos tres años, el señor fue el que prometió borrón y cuenta nueva, no más de lo mismo, eso sí, muchísimo más mediocre y con muchísimo peor gusto que lo que de por sí ya se hacía antes. Fernando de Sabre, comentario final. Yo creo que aquí hay que hacer el análisis desde otro punto de vista, no el punto de vista normal político que todo mundo viene haciendo y no ha podido cambiar ese esquema y ese chip que tenemos muchos en el tema de cómo se llevaba a cabo la política, la política cambió a partir de que este tipejo llegó a la presidencia de la república y no es que queramos volver a la política del pasado, me refiero a ese análisis del por qué este señor hace este tipo de cosas con este tipo de estupidez. Miguel Ángel Arevalo, nos vamos. Pues como último comentario, únicamente decir, me alegra que la mayoría del pueblo mexicano no haya caído en el teatro o en el circo de la consulta popular del pasado domingo, que la gente haya sabido que este ejercicio más que un ejercicio democrático, lo que realmente representaba era una burla a nuestras instituciones. Entonces, pues bueno, seguir con nuestras vidas y como dice Orson, esperemos que esto solamente sea un mal trago de seis años y en las próximas elecciones las cosas retomen su rumbo. Así es, y yo quiero para mi comentario final retomar también un tema que no tratamos en este programa la semana pasada ni esta, pero es también el tema de que este gobierno se está cuestionando el poder adquirir las vacunas para jóvenes menores de dieciocho años entre ellos, los niños que van a tener que regresar a clases obligatoriamente. Miguel saca los violines porque así como lo hizo en sus célebres éxitos la mafia del poder, los conservadores, los fifís, los adversarios, hoy Andrés Manuel está metiendo en una masa amorfa sin rostro a muchos niños y muchos jóvenes a los que dice que no pasa mayores y se enferman. está equiparando el riesgo de una gravedad de COVID a una simple estadística que pierde validez cuando esta realidad se cuela en forma de desgracia a los hogares de cada uno de nosotros. El mensaje que está dejando López Obrador es muy claro, a él realmente no le importa porque la voluntad del pueblo se debe seguir, sí, pero hasta que se oponga a la voluntad presidencial y pase lo que pase, se corra el riesgo que se corra, los niños tendrán que cumplir con el capricho del qué presidencial aún sin que ninguno de nosotros sepa el cómo. Y así llegamos pues al final de este programa de los otros datos, nos dio mucho gusto contar con su presencia una vez más a nombre de Ramiro Escoto titular de este programa, nos despedimos, Fernando de Sabre, Juan Pablo Altamirano, Miguel Ángel Arevalo, esperando que pues gocemos de su compañía la siguiente semana en que estemos aquí hablando de la información, obviamente desde los otros datos. Hasta el próximo jueves, señores, un gusto estar en esta mesa con ustedes. Un fuerte abrazo a todos, buenas noches y Fer, aguas con los cacahuates. Y ya se me cayeron unos aquí, mira. Ay, qué bárbaro. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Patrocínanos. Los otros datos en GDL Post.